Saludos, nos encontramos en el embalse Toabaca, me acompañan Jessy, el operador del embalse, la directora de la región, Damari Santini y la directora del área, J.D. Valmeléndez. Saludos, nos encontramos, como bien dice la presidenta, en el embalse Toabaca. Este embalse fue construido para la década del 70 con fines de suplir agua a los canales de riego de agricultura, actualmente el embalse Toabaca es el único embalse en Puerto Rico que cuenta con un sistema de areación para mejorar la calidad del mismo y tiene la facilidad de suplir agua tanto al municipio de Ponce como a los municipios de Villalba, Juana Díaz y Cuamo. Este lago consta de tres compuertas las cuales se utilizan en caso de una descarga, como ven aquí atrás está la torre que es por donde se distribuye el agua hacia las plantas Ponce y el área de Villalba. A través de este embalse nosotros suplimos agua a los pueblos como menciona la directora de Villalba, Juana Díaz y Cuamo. La planta tiene una capacidad de 7.5 millones de galones diarios, actualmente el promedio es de 6.5 y damos agua a aproximadamente 17.200 familias en los tres pueblos que la mesen. Yo agradezco definitivamente el compromiso del equipo operacional de la región sur para poder mantener particularmente a Jessy a quien reconozco su labor en poder mantener en operación este embalse en todo momento para beneficio de todos nuestros clientes.